Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del portátil HP 15S, parte de la prestigiosa familia HP Laptop, que se encuentra a tu disposición en tiendas selectas. Este portátil, con su pantalla de 15,6 pulgadas y resolución Full HD, ilumina tus tareas con un panel brillante de 250 nits. Resalta, sobre todo, por su equilibrado corazón tecnológico donde el protagonista es el procesador AMD Ryzen 7 57005, con su 8 núcleos, respaldado por una potente memoria RAM DDR4 de 16 GB y una conectividad sin límites. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Se ha asegurado de ofrecerte todas las herramientas para comunicarte sin barreras gracias a su cámara HD, micrófonos digitales de matriz dual y unos altavoces dobles que brindan claridad y fidelidad en el sonido. El alma de este portátil es notable, destacando por su recaralidad precio. Su procesador AMD Ryzen 7 5700U, de eficiencia energética y alto desempeño, ofrece 8 núcleos y 16 hilos de subprocesos que alcanzan velocidades de hasta 4.30 GHz. Este poder se combina de maravilla con los 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHZ. Aunque no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, su gráfica integrada AMD Radeon demuestra ser un formidable aliado en las tareas diarias. Además, dispone de una SSD de 1 TB que garantiza un arranque veloz y un desempeño ágil, maximizando la productividad en todo momento. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En términos de conectividad, este modelo no deja de sorprender. Ofrece un HDMI 1.4B perfecto para dispositivos y pantallas externas, un versátil puerto jack 3.5mm para auriculares, micrófonos, un veloz USB tipo C, dos USB tipo A y un lector de tarjetas SD multiformato. Aunque carece de puerto RJ45, su Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0 asegura una conexión estable y rápida. Y si se necesita, siempre hay opciones de adaptadores LAN disponibles. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre leer, conocer su precio y leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde podrás encontrarlo al mejor precio. Hoy les presentamos el portátil Lenovo Idea Pad Slim 3 Gen 8, un modelo destacado dentro de su amplia gama. Se destaca por integrar el procesador Intel Core i5-1245-0H y ofrecer una pantalla de 15,6 pulgadas con panel TN. Además de incluir características notables como altavoces con Dolby Audio, cámara HD con opción de privacidad y una batería de duración prolongada. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. La serie Lenovo Idea Pad Slim Gen 8 se presenta con un chasis robusto y confiable, hablado por la certificación militar 1000 STD-810H. Su pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y panel TN proporciona hasta 250 nits de brillo. Esto garantiza imágenes claras y nítidas, perfectas para tareas diarias, además de proteger nuestros ojos de la luz azul. Su diseño ligero con un peso cercano de 1,62 kilogramos y compacto hace que sea fácil de llevar a cualquier lugar. El equipo ofrece un teclado retroiluminado de respuesta rápida, un touchpad preciso y altavoces de 1,5 vatios con Dolby Audio para una experiencia sonora inmersiva. Además, también cuenta con una cámara HD para videollamadas de calidad y una pantalla de privacidad para aquellos que valoran su seguridad. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. En cuanto a conectividad, incluye un lector de tarjetas microSD, un puerto HDMI 1.4, una toma jack 3,5 mm, un USB tipo C 3.2 y dos USB 3.2 tipo A. Su capacidad para conexiones inalámbricas con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1 facilita la interacción con otros dispositivos. Potenciado por el procesador Intel Core i5 de múltiples núcleos junto con 8 GB de memoria RAM DDR4, está preparado para manejar aplicaciones exigentes, ya sea para edición, ofimática o estudios, garantizando un rendimiento muy fluido. Si bien este modelo está diseñado principalmente para tareas productivas y no específicamente para videojuegos con alta demanda gráfica, es importante resaltar que su unidad SSD de hasta 512 GB ofrece velocidades de lectura y escritura ultra rápidas, asegurando un inicio rápido y una operatividad sin demoras. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde podrás encontrarlo al mejor precio. Os presentamos el detallado análisis del MSI Modern 15A10M. Este elegante portátil de 15,6 pulgadas ha sido diseñado pensando en la eficiencia y estética. Con componentes de vanguardia, es perfecto para tareas de informática, diseño, edición y, por supuesto, para una navegación ágil en internet. Gracias a su procesador i5-10210U de 4 núcleos, 16 GB de RAM y un veloz disco duro SSD de 512 GB. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Este dispositivo luce una pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución Full HD que ofrece imágenes nítidas y vivas, optimizadas para ofrecer una experiencia visual perfecta. A pesar de su amplia pantalla, destaca por su equipo liviano, con solo 1,60 kg y dimensiones compactas. Además, cuenta con un teclado retroiluminado en blanco, que prescinde del teclado numérico, proporcionando un área de escritura más espaciosa y cómoda. El corazón de este portátil de MSI es el procesador Intercore i5-1021OU, con sus 4 núcleos y 8 hilos. Está perfectamente adaptado para manejar aplicaciones de trabajo, con frecuencias que van desde 1,60 GHz y que pueden acelerar hasta los 4,20 GHz gracias al Intel Turbo Boost. Junto a él encontramos 16 GB de RAM con una frecuencia de 2,666 MHZ, asegurando un rendimiento sin fisura y una armonía entre los componentes. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Aunque este portátil de MSI no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada, se apoya en su tarjeta gráfica integrada del procesador, la Intel UHD. Esta gráfica, con frecuencia que varía entre 300 MHZ y 1,10 GHz, es más que suficiente para gestionar tareas con demandas gráficas moderadas, como programas de oficina o herramientas de diseño básica, ofreciendo una ejecución fluida. Uno de los sellos distintivos de este modelo es su certificación de grado militar, que cumple con los exigentes estándares 1000 STD-810G, garantizando su resistencia y fiabilidad a lo largo del tiempo. Y para mantener todo en óptimas condiciones, el portátil se beneficia del sistema de refrigeración Color Boss 3, equipado con dos ventiladores y tres turbos de calor, garantizando que el equipo mantenga temperaturas estables en todo momento. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.